¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Migue, esto es Migue Cocina y si, lo prometido, Lemon Pie. Muy rico, muy colorido, como viste. La receta es muy simple, pero tiene tres preparaciones distintas, así que te voy a hacer el video lo más corto que pueda y fácil para que lo puedas entender. Vamos directamente a la receta y al final te doy unos tips. Bueno, comenzamos. Acá tenemos los ingredientes para la masa, que es lo primero que vamos a hacer porque es la que necesita reposo y frío. Tomamos la manteca que está pomada, yo todas las cantidades las voy a dejar debajo. Manteca pomada quiere decir que está como derretida y manual, pero no está caliente, si no, la derriten en el microondas. Sáquenla dos horas antes y va a estar más que bien. Bien, al principio se les va a hacer difícil hasta que después se unifique todo. En el momento que se unifica todo es donde vamos a poner Vainishing y yo le voy a rallar la cáscara de un limón junto con un huevo. Todo esto va todo junto. Asegúrense de rallar bien, después batan hasta que esté unificado. Cuando esté unificado, ahí agregamos la harina. Tamizamos, también la cantidad de harina queda abajo en la caja de descripción. Tamizamos bien. Tamizamos para que no haya grumos, obviamente. Y después que tamicemos ponemos una pizquita de sal. Esto lo que hace es mantener la forma de nuestra masa. Bien, primero con una espátula, unificamos bien y después llevamos a la mesa agregando un poco de harina. No le agreguen harina de masa a esta preparación porque si no la van a tornar muy dura es como agarrar y amasar la de más. No necesita amasar, necesita unificar los ingredientes. Ahí como se ven. Yo ven que lo llevo hacia adentro con las manos, despacio, sin hacerles demasiado amasado. No la abro como una masa de pan. Y cuando esté lista, simplemente lo que voy a hacer va a ser ponerla en un papel film. Cuando la pongan en el papel film, lo que van a hacer va a ser aplastarla como si fuera un lingote chato o una baldosa. Y así la vamos a dejar en el frío por lo menos una hora. No menos de una hora para después manipularla. Una vez que hacemos esto, vamos a comenzar con el relleno. Para eso también, como siempre, tengan todo listo para hacer el relleno. Y vamos a comenzar con la parte seca, que es la azúcar y la fécula de maíz o maicena. En algunos países, en otros, como en Argentina, les vamos a decir maicena. Y ahora vamos a rallar la cáscara de 5 limones. Solo la parte amarilla. 5 limones, como escucharon. Háganlo sobre la preparación, esto le va a sumar sabor. También lo que vamos a hacer, vamos a mezclarlo junto con esto, como si fuera un elemento seco. Y ahora lo que vamos a estar agregando va a ser la leche y el agua que yo las mezclé son mitad y mitad. ¿Esto por qué? Porque le dan muchas ideas. Se puede hacer solo con agua, a mí me gusta en esta medida, o se puede hacer solo con leche. También va a depender de la cantidad de fécula. Agregamos el jugo de los 5 limones que antes rallamos. Los comenzamos a batir. Van a ver que no hacen ningún tipo de grumo porque de esta manera quedan todos unificados. Y cuando tengamos todo esto unificado, lo que vamos a hacer va a ser llevarlo a una cacerola. Y en esa cacerola, en un fuego bajo, lo vamos a comenzar a batir. No vamos a dejar de batir. Bueno, acá en una parte no se vio cuando yo agregué las yemas. Lo quiero aclarar porque estaban las yemas ahí y no lo alcancé a filmar, no se cortó en esa parte. Y ahora vamos a empezar a revolver. Vamos a estar más o menos de 3 a 4 minutos revolviendo hasta que nuestra preparación se torne viscosa. Ya se va a volver más viscosa. Ahí como se ven, ven que se está volviendo más densa. La vamos a revolver hasta que veamos el fondo cuando pasemos de una vez. Yo estoy acá batiendo sobre una vez con un batedor de teflón y eso hace obviamente mucho más fácil. Cuando esté ya hecho lo vamos a pasar a otro bol porque necesitamos enfriarlo y no lo vamos a enfriar en ninguna cacerola. Así que lo vamos a poner en un bol, le vamos a poner el film y lo vamos a llevar 2 horas a la heladera para que se enfríe por completo así como está. Y esto va a evitar la película que se le hace arriba. Una vez terminado esto, sacamos nuestra masa que está ya fría y la llevamos a nuestro molde. Yo tengo un molde de teflón, pero si no tenés un molde de teflón, enmantecalo y enharinalo para que no se te pegue. Pueden estirar el rodillo y llevarlo de esta manera y si no, si se te dificulta hacer esto, también podés a pedacitos ir poniéndolo en el molde. Cualquiera de los dos está bien. No le agregues mucha harina como te dije, simplemente para manipular la masa ya que esto va a hacer que se te sea mucho, mucho más fácil a la hora de hacerle las terminaciones. Por las imperfecciones te las ponemos porque van a quedar debajo del relleno y lo que más importa es que tenga todo el mismo espesor para que todo se cocine de la misma manera. Así como está cuando nosotros lo terminamos, lo vamos a llevar durante una hora al freezer. ¿Para qué? Para evitar tener que ponerle peso sobre lo que es la preparación. Así que ahora yo termino, lo dejo prolijo, lo dejo bien como quiero estar, lo pincho, le voy a pinchar con un tenedor y lo llevo así al freezer y lo dejo en el freezer durante una hora por lo menos. Y después así frío como está adentro del horno. En el horno se va a comer más o menos unos 18 minutos a unos 170 grados o cuando lo veas casi dorado en los bordes. No lo cocines de más porque si no la masa se va a tornar dura. Una vez que yo lo hice me salieron dos tarteletas más con esta cantidad de masa. Te lo dejo como dato porque los voy a hacer también. Así que bueno, ahora llegó el momento del merengue. Vamos a hacer un merengue suizo. Yo lo voy a hacer rápido porque tengo el merengue hecho en una preparación que es de solo merengue. Está en el vídeo hace dos o tres vídeos. Hice una preparación de merengue suizo y es el que vamos a estar utilizando. ¿Por qué el suizo? Porque es menos complicado. No necesitas termómetro y con este lo vas a hacer perfectamente. Si tenés un termómetro, las claras van a estar a 60 grados para cuando se diluya estas claras con esta azúcar. Si el azúcar se va a diluir en más o menos dos o tres minutos y va a estar a 60 grados y con esto para que utilizamos las claras. Una vez que esté disuelto la vas a tocar con los dedos y cuando ya no sientas grumos ni granitos en los dedos lo vas a llevar a tu batidora. En tu batidora se va a hacer en 9 minutos aproximadamente a 10 minutos. Cuando lo termine, si de batir que va a tener picos firmes, lo que yo hice en esta oportunidad es hacer dos colores. Entonces frené, saqué una parte ya cuando estaba con los picos duros, cargué una manga digamos con un 30% o 40% de lo que era el total y después volví a incorporar en la batidora un poco de color. En esta oportunidad elegí el celeste porque quedaron los colores de Argentina y me pareció que quedará muy muy bien. Lo voy a batir apenas dos minutitos para que simplemente se unifique y cuando termine lo voy a sacar y voy a poner el restante en una manga así para poder decorar. Llegado el momento cuando nosotros ya sacamos nuestra preparación, la vamos a mover, ya tenemos desmoldado nuestra masa para la base y ahora lo que vamos a hacer es volcar esta masa que simplemente la batimos para que lo logre de vuelta la intensidad en dos minutitos, la volcamos. ¿Hace falta manga? No, porque en este punto esta crema está muy dócil. Después se va a poner un poquito más seca cuando ustedes vuelvan a llevar el bombay terminado a la heladera. Ahora, lo desparramamos bien y una vez que está parejito todo lo que nosotros queramos cargar, yo voy a empezar a hacer piquitos. Yo elegí hacer piquitos desiguales, ya les digo, es un celeste casi azulado y blanco. Apoyás, apretás la manga y tirás para arriba y en el último momento dejas de apretar y haces un rulo y ahí te quedan esos piquitos. Simplemente lo hice así, puede ser de otra manera, podés agarrar el merengue sin manga y simplemente desparramarlo por encima que te va a quedar muy bien. En esta oportunidad yo no voy a sopletear los picos, si van a quedar en este aspecto. Ahí tengo las dos tarteditas que lo mismo, las voy a terminar de una manera muy particular, algunas las voy a poner en todas, a otras no. Una de las tarteditas la probé ahora ni bien terminé, por eso no va a aparecer al final. Y acá tenemos el resultado final. Lo ideal es que dejarlo por lo menos una o dos horas en el frío, más que nada para que todo unifique. Yo acá lo levanté casi al momento de terminarlo, pero se mantiene bien firme la crema. Viren qué presentación que quedó, la verdad, el aroma era espectacular. Vamos a ir al cierre y te doy los últimos tips. Bueno, viste lo que es, es muy fácil. La masa quebrada ya la conocías, la he hecho para la pasta flora. Esta, hacedla con azúcar impalpable, que se te va a hacer mucho más fina, mucho más suave. Con lo que es, bueno, se me cortó una parte que ponía las yemas, eso le da color, pero cuando se enfría aún toma más color. En algunas confiterías les agrega en color, pero no hace falta porque queda en esta cremosidad muy, pero muy rica. Hoy hace calor, está ideal para un lemon pie. Yo este ni bien termine, lo voy a bordar en heladera. Después, el merengue, tenés un video de cómo hacer merengue suizo. Está el merengue italiano, pero con este te vas a complicar mucho menos. Y además, al agregarle color, podés o no dorarlo, digamos, con un soplete. Yo no lo hice porque creo que el color le sumaba. Elegíse en este y blanco, argentina, pero además porque tenía el color, me parecía súper agradable para un lemon pie. Ya lo había preparado con colores y me parecía que no había visto muchos de colores así. Y creo que sale un poco de lo clásico y gusta y hace que a los chicos les llame más la atención. Es un postre para compartir en familia. Mucho, pero muy fácil de hacer. Con la masa y la preparación que te dije me alcanzó. Para este de 24 y estas dos tartelitas que tengo acá. Va, una, la otra ya está pasando mejor video, fue la primera vez que probé. Así que, bueno, cualquier duda, cualquier duda que tengas, decímela, dejame en los comentarios que yo te lo voy a saber resolver. Hablame por Instagram y te aseguro que voy a tratar de resolver todas, todas tus dudas. Por último, te pido que te suscribas al canal porque con eso me ayudas mucho. Pongas comentarios, compartas mis videos. Así que, bueno, soy Mide, estoy Mide Cocina. Espero que hayas venido con hambre, pero hoy con ganas de un muy rico lemon pie. Vamos a probar. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.